Bueno, la gran herramienta para curar imágenes en Internet es Pinterest. Es una herramienta que nos va a permitir organizar en tableros las imágenes y de una forma muy rápida, buscándolas dentro de Pinterest o encontrándolas fuera de la web. Por lo tanto, tendremos que ir a Pinterest.com, nos podremos iniciar sesión o registrarnos. Y al iniciar sesión, pues, nos va a abrir la sesión. Nos van a aparecer imágenes sobre contenido que solemos buscar, de tal forma que nos va a buscar contenido relacionado por las temáticas o los pines que yo suelo guardar. Y si accedemos a nuestro perfil de usuario, en este caso Raúl Diego es mi perfil dentro de Pinterest, pues accederé a los tableros y a los pines públicos que tengo. Veremos los tableros, veremos los pines que tengo guardados y los me gusta que he dado. Aquí veré con quién estoy compartiendo la edición de un tablero, porque la puedo compartir con determinados compañeros o amigos. Y tendremos la opción de crear un tablero. Al crear un tablero, me va a decir que le dé un nombre. Por ejemplo, yo voy a realizar búsquedas sobre ABP. Y voy a decir si es público o secreto. Por defecto, todos son públicos. Si les digo que sea secreto, pues no, solo lo veré yo desde mi perfil. No lo podrán encontrar si encuentran mi perfil de Pinterest. Si accedo a seguir a un compa, a un amigo o una persona en internet, pues veré sus pines y sus tableros. Bueno, aquí acabo de crear un contenido, no tengo ningún pin. Puedo hacer una búsqueda dentro de Pinterest y ver determinado contenido. Y sobre determinado contenido le puedo hacer guardados sobre determinados tableros. En este caso voy a guardarle sobre ABP y lo voy a guardar. De tal forma que si vuelvo a mi tablero, si vuelvo a mi tablero de mi perfil, si vuelvo a mi perfil de Pinterest, veré que en el último tablero que acabo de crear, acabo de meter un nuevo pin. Entonces aquí en el tablero de ABP acabo de meter un pin. Podría meter más pines desde internet o subiéndolo desde mi propio dispositivo, de tal forma que desde internet tendría que poner la URL de esa imagen o desde mi propio dispositivo tendría que subir la imagen para luego etiquetarla. Es muy sencillo, se organizaría por tableros y entonces se convertiría en Pinterest.com barra el nombre del usuario y barra el nombre del tablero que he dado. Eso es interesante, pero si instalamos un complemento en el navegador, yo en este caso utilizo Google Chrome y veréis que tengo un botón de Pinterest aquí, que significa que si voy a la herramienta de contenido de la Chrome Store, que es la tienda de Chrome de Pinterest, la Chrome Web Store, y busco Pinterest como extensiones, busco Pinterest como extensiones, veréis que puedo instalar un botón de guardado de Pinterest. En este caso ya le tengo añadido, que es este de aquí. Si lo instaláis, y en otro navegador pasa lo mismo, va a pasar lo siguiente. Cuando haga una búsqueda, por ejemplo de ABP, y voy a la sección imágenes, cuando me ponga encima de las imágenes, aparecerá un botón de guardar, de tal forma que estaré rápidamente haciendo un guardado en el tablero que yo quiera guardar. De tal forma que esta extensión me facilita mucho el trabajo, porque cuando estoy navegando por internet y encuentro un contenido que quiero guardar en mi tablero, simplemente tengo que seleccionar encima de ese botón, porque he agregado la extensión y decirle a qué tablero va. Significa que estamos agilizando mucho más la curación de contenido y organizando las imágenes en tableros. Por lo tanto, os recomiendo la utilización de la herramienta de Pinterest para guardar imágenes, pero si también vamos a vídeos, os fijaréis que sobre ABP, si yo me pongo el contenido, rápidamente también lo podré curar. Podríamos optar por copiarlo y volver aquí y decir que el siguiente es por internet y es esta URL, por lo tanto vais a ver que puedo curar tanto imágenes como vídeo. Me va a decir, ¿quieres curar este contenido? Sí, quiero curar este contenido. ¿Dónde? Al tablero de ABP. Bueno, pues nada, que sepáis que la curación de contenido se puede hacer muy fácilmente con la herramienta de Pinterest y os lo recomiendo sobre todo para imágenes y contenido visual.